Nuevo cuadro de Ngin Akyurek, dibujado por Umut E. Virgen, el actor Ngin Akyurek, que siempre está en la agenda tanto en los proyectos en los que participa como en su vida privada, se dio a conocer con su último post. Ngin Akyurek, que se casó con Tuva Buyu Ketun en 2016, todavía continúa con su feliz matrimonio. Ngin Akyurek, que prefiere vivir su vida privada lejos de los focos, suele salir a la luz en sus publicaciones en las redes sociales. Ngin Akyurek, desde los ojos de Umut E. Virgen, la fotografía en blanco y negro del famoso actor posando para su amigo cercano Umut E. Virgen llamó mucho la atención. Por otro lado, hace unos días, Ngin Akyurek, se reunió con el actor estadounidense Nicolás de origen libanés, y pasó tiempo con sus hijos. Tokwa Buyu Ketun fotografió a las famosas estrellas pasando tiempo con sus hijos. Fotos del actor tomadas cerebro tras cerebro. ¡Gracias!